El cel super bien Pero ya perder 90 puntos Es mucho Perdí 40, después perdí 30, después perdí 30 De nuevo, me perdí más de 90 puntos Estoy frustradísimo Más encima me cagaron y me robaron una tabla Todo un buen día Todo un buen día Hasta que me bajaron de frente Molesta Y molesta cuando llega esa gente también a decir A ver si me parece extraño este cristal Si no te lo crees no lo veas Ya está, acabo Si quieres de un pollín vaya y de un pollo Ghost Pero no me vengas sin chalas pelotón Por favor Habiendo el síndrome Hoje me перек Aboncamos el síndrome Sí, bueno. 10. ¿Qué tal, Lemka? ¿Cómo estás? Sí, me robaron la tabla de Google. Sí, pero bueno, nada que puede hacer. Todo se paga en la viena, ¿no? Es lo único que puedo decir, todo se paga. No super Prozuel. Me compre un... Como este. Prozuel, no voy a jugar contigo, gracias. Tal vez me estoy arriesgando mucho al salir, diría yo. Todo se paga, Leon. Todo se paga. Puedes cagar a alguien ahora, pero a futuro te va a ir mal. La gente que roba, o que estafa, o lo que fuese, termina pagándolo. Siempre se paga. Entréme. Siempre se paga. Siempre se paga. Qué buena, Lemka. Siempre se paga. No estoy molesto por eso, porque ya es algo que pasó y ya... No estoy molesto por eso, estoy molesto por los puntos. Más me molestan los puntos porque... Lo otro fue mi error. El confiar en alguien y no debería ser confiado, ¿me entiendes? Lo otro fue mi error, pero... Los puntos, yo los pude haber controlado. Pude haber caído mejor. Pude haber elegido un mejor lugar y me pude haber defendido mejor. Y no lo... No lo logré. Pero... Estoy feliz con la persona que estoy. Me da bien. Haciendo trabajo. Puedo recuperar la plata. La plata se recupera. Con esfuerzo se construye. Tengo un auto nuevo. Se está yendo bien. Tengo todo. Tengo una persona perfecta que me acompañe. Que me ama. No puedo pedir más. Que te roben... Es algo que puede sucederle a cualquiera. Como digo, uno... Por ser confiado, por tener buen corazón... No robaron. No puedo hacer nada. Igual estoy feliz. Lo que me molesta es perder puntos. ¿Por qué? Porque eso sí está en mi control, te das cuenta. Es diferente. Esto sí lo puedo controlar yo. La parte del audio está muy cerca. A mí no me incomoda. MK. A mí no me incomoda. La radio no me incomoda. No me incomoda. Me gustó mucho el celular. Me encanta la cámara que tiene. Me gusta todo. El procesador. Todo corre perfecto. Hermoso. Tu celular rey. Ya. Estoy bien. Como persona estoy bien. Como lo sabes estoy bien. Lo que falta ahora es. Tratar de consolidar unas buenas partidas. Para recuperar los puntos. Y estar tranquilo. ¡Gracias! 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 Yo creo que lo más importante es tener a alguien que te quiera y que tengas trabajo y que puedas... ¡Gracias! Para mí por lo menos La plata se gana No juegan precisas, juegan control total Controles, control total Claro, exacto, alguien que te apañe Alguien que esté contigo siempre Eso es lo más importante En las buenas y en las malas ¿Vale? Tengo vuestra ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Estoy loquísimo? ¿Por qué? ¡Qué? ¿Por qué juego en contra total? Lo que sé es que cuando juegas bien, o sea, cuando juegas mal te dicen que eres un noob de mierda y que eres un manco Y cuando juegas muy bien te dicen que eres un hacker Entonces no existen dos O sea, no existe, como por decir así, dos cosas, ¿no? Solo existe una O eres un manco o eres muy bueno y eres un hacker Y no existe otra cosa Pero así es la vida, si al final da lo mismo Lo que importa es como tú te sientas y eso, si te hace feliz, todo bien Práctica, 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 práctica Practica todo el rato hermano Esa es la ciencia de esta obra Practica, práctica, practica todo constantemente Es difícil, si, eso es difícil de jugar, no te preocupes Si, es difícil, hace cinco meses que juego MK O sea, al principio era muy malo y después fui mejorando Cinco meses, no sé ¿Qué tal Luciana, cómo estás? ¿Qué tal Luciana, cómo estás? Yo creo que Jon ha sido el que me ha visto a partir de un inicio O sea, Jon ha visto... El Nimo me ha visto desde el inicio ¿Qué tal? Cara del puta Jajaja ¿Qué pasa? Súper Spool, 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 Spool Con práctica nada es difícil Correcto Con práctica nada es difícil, con ganas, con intenciones, con ganas de hacer las cosas Ponerle empeño a lo que quieres lograr Siempre con esfuerzo vas a lograr lo que quieres lograr Eso es lo importante Esa es la... Esa es la actitud Si eres negativo y dices no, yo no lo puedo lograr, no, yo no lo puedo hacer Nunca lo vas a lograr Ahora mi intención no es competir contra nadie, ojo, no me interesa la verdad, en absoluto Quiero tener mi canal de YouTube, quiero tener mi canal de Mimo, quiero tener mi canal de Twitch Y ser feliz Nada más Yo soy feliz Pero sería más feliz todavía Si crezco, ¿no? Obviamente Creo que todo es eso, es práctica Yo no sabía dónde está en la mira, ahora con práctica sin nada Si obvio, si, vuelvo a decir, a ver, creo que no hay nada imposible Vean a Donato, hermano, por favor Donato, vean los primeros videos de Donato Cuando recién partió, vean eso, por favor Y compárenlo con lo que es ahora, porque la verdad que no tiene comparativa No tiene ninguna comparativa No tiene comparativa No tiene ninguna Cuando le das, apunta solo la cabeza, no No apunto No tiene ninguna comparativa Control total Control total lo que hace es, tú manejas todo Por ende Esperamos un segundo Tienes que manejar todo Si no te gusta, Ghost no lo veas Simplemente, hermano Es casa tuya Si tú quieres opinar, estás dispuesto a opinar lo que tú quieras Pero no acá Tal vez él es medio malco y ciego Pero bueno Está lleno de sentidos No me voy a amargar la noche por algo tan tonto No me voy a amargar la noche por algo tan tonto No tiene sentido No tiene sentido Me voy a amargar la noche por algo tan tonto Que en defecto es diferente En defecto va a apuntar hacia abajo Va a apuntar O sea, la mira en defecto Como es defecto Lo que hace es apuntar al cuerpo No tiene sentido Puedo hacerlo, no tengo problema Pero le va a apuntar al cuerpo No hermano, fue un control total Que verga Que verga Que verga ¡Suscríbete al canal!